¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Pueblo Tiji! ¿Verdad que hace un día precioso para pasear? ¡Vamos, acompáñadme! Actuando un día en el teatro, en el teatro, en el teatro... ¡Hola, Len! ¡Hola, Mini! ¡Únete, Len! ¡Pues claro! Actuando un día en el teatro, en el teatro, en el teatro, un amiguito apareció, ¡aijo, aijo, aijo! Aquí, amiguito, no puedes estar, no puedes estar, no puedes estar, aquí, amiguito, no puedes estar, ¡aijo, aijo, aijo! ¡Vamos a aplaudir y zapatear el suelo! ¡Vale! Vamos a aplaudir y zapatear, 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 vamos a aplaudir y zapatear, ¡aijo, aijo, aijo! Aquí, amiguito, no puedes estar, no puedes estar, no puedes estar, aquí, amiguito, no puedes estar, ¿Qué más? ¿Bailamos? ¡Sí, bailemos! Bailemos siempre sin parar, sin parar, sin parar Bailemos siempre sin parar, ay ho, ay ho, ay ho Ahora, amiguito, ya puedes estar, ya puedes estar, ya puedes estar Ahora, amiguito, ya puedes estar, ay ho, ay ho, ay ho Todo es diversión en Pueblo Tivi, ¡sí!